Vamos a empezar a trabajar con Dreamweaver aprendiendo la posibilidad que tenemos de incrustar server-side-includes, es decir, inclusiones a nivel de servidor. Las inclusiones a nivel de servidor consisten en un lenguaje medio dinámico, que desde luego es mucho más fácil de usar que un lenguaje dinámico puro y duro. Solo se pueden usar server-side-includes en el caso de usar, de publicar la página en un servidor Apache, en un servidor de tipo Apache. Sin embargo, dado que el 95% de los servidores instalados a nivel mundial son Apache, es realmente difícil que coincida que lo tengáis con esta página en un servidor que no sea Apache. Además, en los planes de hosting a nivel comercial, de empresas de hosting que trabajan en la página, los hosting más baratos siempre son los que van sobre Linux y por tanto tienen Apache. Por tanto, es muy fácil que los dos server-side-includes que desarrolléis funcionen. Y como ahora veréis, son elementos de programación semi-didálica que desde luego son mucho más fáciles de usar que, por ejemplo, programación en PHP, como veremos más adelante. Por eso voy a empezar haciendo una página nueva. Voy a hacer una página en HTML en formato HTML5, pero sin dos columnas, HTML ninguno. Y aquí le digo HTML5. Y lo voy a guardar, voy a guardar esto en una carpeta llamada, en Tienda Online no, en proyectos Dreamweaver. Voy a guardar esto, no, voy a hacer una carpeta nueva llamada Dreamweaver, una carpeta nueva llamada server-side-includes, SSI. Y voy a guardar esto como index, por ejemplo. index. Ahora lo que voy a hacer es irme a esa misma carpeta, a documentos, a Dreamweaver, a server-side-includes. Voy a guardar una carpeta para que se vea con más claridad, no es obligatorio. Y voy a hacer un archivo de texto plano llamado noticia1.txt. Noticia1.txt es un archivo de texto plano que puede ser editado con cualquier tipo de editor de texto que nos podamos imaginar. Por tanto, hacemos clic así y decimos que, bueno, decimos título de la noticia y contenido de la noticia. Un espacio, copio y pego varias veces y ya está. Así que tengo ya mi archivo .txt. El problema es cuando nosotros necesitamos que nuestra web tenga noticias y no queremos meternos en PHP, por lo que sea, y porque no es solo que tengamos que aprender el programa de PHP y aprenderemos, sino que tenemos que enseñarle a alguien a trabajar con PHP para publicar esas noticias, o con MySQL o con lo que sea. Hay mucha gente que no está probablemente en PHP, pero todo el mundo sabe abrir un texte con el programa que sea en Word o con el programa que sea. Así que esto nos permite hacer lo siguiente. Voy a la vista de diseño, voy a la vista de insertar, y lo que voy a hacer es insertar por aquí un server-side-include. Inserto un server-side-include, y el programa me dice, bueno, ¿dónde está tu server-side-include? Pues mi server-side es este. Se pueden insertar muchos tipos de archivos, no solo .txt, como veremos en la segunda parte de esto, pero de momento lo que voy a hacer es insertar un .txt. Así que inserto noticia.txt, relativa a index.html, acepto, y lo que he conseguido es insertar aquí el título de la noticia, el contenido de la noticia, pero de manera completamente dinámica. ¿A qué me refiero con dinámica? Bueno, pues a lo que me refiero es a que si voy al código, observaré que el contenido no está ahí realmente, sino que lo que estoy haciendo con este server-side-include es meter un archivo .txt de manera dinámica. Por tanto, si más adelante yo voy a ese archivo y lo modifico y digo... vamos a ver si ya tengo... aparece y desaparece. Bien, pues ahora voy a meter algo de contenido a mano y actualizo el contenido de la noticia. Si ahora le digo archivo, guardar y vuelvo a Dreamweaver y voy a la vista de diseño, puedo comprobar cómo el contenido se ha actualizado. Por tanto, es un lenguaje de programación dinámico, porque lo que hace es cargar dinámicamente lo que hay en el archivo. Evitamos que la gente toque nuestro código de Dreamweaver, simplemente tienen que editar un archivo .txt y a partir de ahí, evidentemente, esto puede combinarse con todo lo que sabemos de Dreamweaver. En lugar de meter el texto a palo seco, podemos hacer un div o podemos hacer un article y maquetarlo como un contenedor de noticias y decirle a alguien, oye, mira, solo editar el txt, me lo pasas, lo cuelgo y ya está. Y no hace falta haber Dreamweaver, no hace falta editar el código HTML y, por supuesto, no hace falta tampoco, qué te diría yo, no hace falta editar el código.